Música Lucero de los Andes, Virgen María, Estrella de la Mañana, Mamita Candila La molenada central de Oruro, te pide tu bendición Para llegar hasta tu altar, Mamita del Socapón Música Música Este es la molenada central de Oruro, si señor Música 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 Con un rap, con un rap, cante, baile, texto Música Lucero de los Andes, Virgen María, Estrella de la Mañana, Mamita Candila La molenada central de Oruro, te pide tu bendición Para llegar hasta tu altar, en este carnaval La molenada central de Oruro, te pide tu bendición Para llegar hasta tu altar, Mamita del Socapón Por las calles de Oruro, bailarán, 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 bailar Carolina Céspedes Sober Martínez Sí, sí, sí Hasta el cielo, tí Somos Hasta Bolivia Crucero de los Andes, Virgen y María Estrella de la mañana, mamita cantina Crucero de los Andes, Virgen y María Estrella de la mañana, mamita cantina La morenada central de Oruro te pide tu bendición Para llegar hasta tu altar en este carnaval La morenada central de Oruro te pide tu bendición Para llegar hasta tu altar, mamita del socavón Por las calles del Oruro bailarán y el mundo bailarán Rato de emoción y mucha fe Conchudancap es la central, la mejor del mundo Por las calles del Oruro bailarán y el mundo bailarán Rato de emoción y mucha fe Conchudancap es la central, la mejor del mundo Así nos vamos Gracias por tu bendición La mejor del mundo El mar va mejor del mundo Sí, señor ¡De morenada, joven! ¡De morenada! ¡De morenada, joven! ¡De morenada, joven! Gracias por ver el video.